Florencia, el gusto de saludarte, Walter Casamayor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo andás? Bueno, un abanico de cuestiones. Contame lo de Defensoría Ciudadana, ¿qué es lo que te pasó? Mirá, yo hace ya un tiempo que vengo trabajando el tema este de los boliches, porque, bueno, muchísimos vecinos han acudido a mí con esta problemática, ¿no? Que tiene que ver con los ruidos molestos, con la violencia, con la venta de drogas, con una cantidad de episodios que se suceden que les hacen la vida imposible a las personas que viven cerca, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, estábamos recabando información, y como uno de los reclamos principales, porque así lo dicen desde la propia Defensoría Ciudadana, es el tema este de los boliches, yo fui a pedir copia de todos los expedientes que tuvieran en relación con este tema. Primero me dijeron, por supuesto que sí, me pidieron el teléfono, después, bueno, como no me llamaron, yo fui, me dijeron que me lo iban a dar, que deje el teléfono otra vez, les dije que no, que yo me quedaba ahí esperando, bueno, después no me los dieron, después sí otra vez, porque tampoco me llamaron ni me, dijeron que estaba la fotocopiadora rota, bueno, en fin, una serie de excusas que venían demostrando que había una intención clara de no darme acceso a esta información, por eso yo decido grabarla. Sí, sí. Porque esto fue durante más o menos 15 días, ¿no? Entonces, ya me la veía venir, que iba a haber una negativa, y decidí grabarla. Bueno, y ahí queda claro, queda claro, digamos, que no, que es imposible acceder a la información, y no se sabe por qué motivo, porque realmente no lo pueden explicar, hablan de cuestiones que son absolutamente ridículas, ¿no? Como que es un tema entre privados, cuando cualquiera que ha leído la ley de información, de acceso a la información pública, sabe... Claro. ...que todos los expedientes que se tramitan en oficinas públicas, algo de aquellos que tengan que ver con cuestiones de secreto de Estado o secreto fiscal, es información pública, ¿no? Totalmente. Y que mucho más con el tema de lo que son los derechos ambientales consagrados en la última modificación de la Constitución Nacional, donde ni siquiera se necesita ser parte directamente involucrada para acceder a la información. Y en este caso estamos hablando de un daño ambiental muy grave. Bueno, este... La Defensoría Ciudadana no solamente se niega a dar la información, sino que además reconoce ahí, en el audio está, que le piden consejo al Departamento Ejecutivo, a Legal y Técnica del Departamento Ejecutivo. Con lo cual queda clarísimo, digamos, que no son independientes, porque si hay algo que no debería hacer la Defensoría Ciudadana es pedirle consejo al Departamento Ejecutivo, que es alguien que tiene que controlar, precisamente. Esto es muy grave, pero bueno, viene detrás de una serie de hechos que son públicos, y no sé si todos recuerdan, pero... La actual defensora fue funcionaria de Garro, de la gestión de Garro, prácticamente hasta el día que asumió. Ajá. Y la forma en que ella llega a este cargo tiene que ver con una elección a dedo, digamos, no fue por concurso... Recordamos, sí. ...de antecedentes, ni nada que se le parezca. Ajá. Fue a propuesta del Intendente, y se sometió en el Consejo Deliberante a una votación en nombre de ella y de un adjunto, suplente, ¿no? Como si fuese una especie de fórmula cuando en realidad la ordenanza lo que dice es que se debe elevar una terna, se deben elevar tres nombres y los concejales votar por cualquiera de esos tres que consideren el más adecuado. Bueno, en ese caso, Flor... Una fórmula de dos personas, sí. Sí, sí, sí. No, no, te iba a decir que en esa fórmula, recuerdo que está Tulio Marchetto, ¿no? Es el que está... Claro. Es una fórmula cerrada, digamos, la única opción que tenías era votarlo o no votarlo, o abstenerte, digamos. Claro, claro. No podías votar a otra persona. Qué increíble, ¿no? Cuando en realidad debería ser algo público, ¿no? Y aparte la gente debería votar a quien quiere que lo represente, ¿no? No, una cosa de una irregularidad insólita. Por eso yo voté en contra en ese momento. Recuerdo. Por eso voté en contra, porque además... ¿Qué es lo que sucede? Bueno, no le contestan nada. Ajá. No le contestan nada, y entonces vuelve a reiterar el pedido y no le contestan nada, o a lo sumo le contestan alguna cuestión absolutamente parcial, ¿no? Y todo queda ahí. Claro. Es decir, la realidad de los vecinos no se modifica a partir del trabajo de la Defensoría Ciudadana ni un solo milímetro a su favor. Digamos, nunca, jamás se llega a una instancia judicial, que es lo que debe hacer la Defensoría cuando agota las instancias administrativas. Ahora, tengo una pregunta... Claro, eso te pregunto, ¿no? Porque ellos deben defender, obviamente, el interés del ciudadano. Entonces, a la Defensoría han ido cientos de veces. Va el mismo vecino con el mismo problema. Y bueno, y estamos en esta situación. No pasa nada, obviamente. Ella, cuando pide requerimiento, ¿a quién se lo pide? Ella le pide requerimiento a diferentes áreas del Departamento Ejecutivo. Por ejemplo, le pregunta a PR por la habilitación. Claro. Le pregunta a Control Ciudadano por los controles que ha hecho, las contravenciones, si ha habido controles, por ejemplo, de audiometrías, etcétera. Y nadie le contesta, según ella. Nadie le contesta. Y entonces que renuncie, que se dedique, que ponga una fiambrería. No, bueno, la Defensoría, normalmente, que es lo que debe hacer una vez que agota todas las instancias administrativas, debe recurrir a la justicia. Claro, te armo un lío bárbaro, hermano. ¿Cómo no me vas a informar si yo estoy para defender al ciudadano? No para defender al funcionario. ¿Por qué no le ponen Defensoría del funcionario? Sería mejor, ¿no? Es más original. Está claro que a los ciudadanos ningún resultado le da, ¿no? Claro. Es Defensoría del funcionario, una cosa de la otra. Y además, ¿cuál es el problema? De que yo, por ejemplo, pueda acceder a la información pública, ¿no? Pero claro, pero aparte, vos sos parte de Cambiemos, con más razón todavía. Por él es que no se la quieran dar a, qué sé yo, a Unidad Ciudadana. No, pero yo digo, que el Departamento Ejecutivo, por ejemplo, no te quiere dar una información que está muy mal, pero bueno, lamentablemente ocurre. Pero si la Defensoría Ciudadana, que es el lugar, que se supone que es el refugio que tienen los vecinos, los ciudadanos, frente a todas las arbitrariedades que sufren, que ahí se nieguen, ya es el colmo de los colmos, ¿no? Es una cosa increíble. Ahora, ¿realmente hay control sobre los boliches? De lo que vos has podido, porque me imagino que tenés que investigar después sola, con tu gente, ¿cómo ves el tema puntualmente? No, mirá, hay una anarquía absoluta. Los boliches se manejan con una impunidad total. Ajá. Total. Para decirte, mirá, algunos casos, por ejemplo, hay uno que se llama Pura Vida, que está en 8 y 61. Sí. Ese lugar es un bar que funciona con bandas de rock en vivo, es decir, hacen recitales. Qué lindos los muchachos de la zona, ¿no? Está Chocho y cocina. Sí. Ese bar nunca, jamás, estuvo habilitado bajo ninguna categoría, porque nosotros, ahí sí, me dio acceso al expediente de habilitación, nunca se habilitó. Acá, mirá, me agregan, Flor, por ejemplo, Club Reconquista, por dar un ejemplo, ¿no?, de otra índole, para no ir solamente sobre los boliches, bueno, los que viven al lado del Club Reconquista, juegan al básquet hasta las 12 de la noche, le han pedido 10 millones de veces, que por favor, por ruidos molestos, vibraciones y demás, se les mueve la casa cuando juegan, a ver si pueden poner un aislante, hacer algo. Nunca jamás recibieron respuesta de nadie. No, es terrible. Bueno, pero esto es mucho más grave porque funciona, no hasta las 12 de la noche, no hasta las 5 de la mañana, y además funciona martes, miércoles, jueves, viernes, porque tampoco es... Aparte, ¿no iba a haber una prohibición, Flor? Me acuerdo que en un momento iba a haber una prohibición, inclusive, para que los boliches no estuvieran dentro del casco urbano. Sí, bueno, se habla de eso, pero el tema es que el cumplimiento de la norma tampoco puede estar superitado a la ubicación geográfica, ¿no? La norma se tiene que cumplir dentro del casco urbano y fuera del casco urbano. Entonces, un bar, por ejemplo, porque este que yo te digo, Pura Vida, lo único que inició, inició, porque nunca terminó, o sea, esto solamente quedó como un inicio, es el trámite como bar sin manifestaciones artísticas. Y quiere decir que, bueno, que ahí no puede haber eventos de ningún tipo, tiene que funcionar como bar. Y un bar dentro del casco urbano, no debería causar ningún trastorno a ningún vecino, porque no puede pasar música fuerte, porque la gente va a tomar algo y se va. Ahora, si cada uno hace lo que quiere, o sea, no tiene siquiera habilitación, y encima la que está tramitando es para otra cosa, y después hacer recitales en la calle, donde la gente, digamos, está la cantidad de gente que termina cortando la calle 61, o sea, cortando las calles, ¿no? Sí, están luego. Porque además, digo, se sienten con la autoridad como para esto, para cortar calles, como para funcionar, hacer recitales, y no pasa absolutamente nada, porque esto sucede a la vista de control ciudadano, desde, por lo menos desde que yo asumí, todos los santos días. Lo han clausurado provisoriamente, digamos, porque todo vuelve a abrir, y nadie sabe cómo es que un lugar que no tiene habilitación, no tiene habilitación, está funcionando, y además está funcionando bajo estas condiciones, ¿no? Que no tienen ni siquiera nada que ver con la habilitación que está en trámite, que nunca salió. O sea que... En ese caso, por decirte, hay otros casos, por ejemplo, donde hay boliches habilitados en frente de un colegio, o a media cuadra de un colegio, cuando está prohibido por ordenanza. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿quién firma esta habilitación? ¿Cómo es que alguien puede funcionar fuera de la ley sin ningún tipo de problema? Esto a nosotros no nos sucede, a los ciudadanos comunes, digamos, no podemos funcionar fuera de la ley, y no pasa nada. Acá hay personas que tienen, que son impunes, digamos, que pueden hacer cosas, como trasredir la ley, sin consecuencias. Bueno, ¿para qué más, no? Yo digo una cosa, ¿no? Yo si fuera, agarro ya a esta altura, llamo por teléfono, digo, a ver, venga, presente la renuncia, dediques a otra cosa. ¿Cómo puede ser esto? Porque, pobre chica, ¿qué te iba a decir? Ya no sabía ni cómo dibujarla, ¿no? No sabía ni cómo dibujarla la empleada, obviamente, ¿no? No, pero aparte, la cantidad de veces que cambiaron de opinión, es llamativo, y además, que digan que es entre privados, que digan, bueno, que no se pareciera, como que desconocen las leyes, no se puede creer. Pero no creo que vaya a suceder esto, que vos decís que le pidan la renuncia o a alguien, porque me parece que justamente, bueno, está haciendo, o está cumpliendo con lo que evidentemente estaba acordado. Sí, sí, la mandaron a hacer eso, indudablemente, ¿no? Ahora, qué triste papel, ¿no? Ellos dicen que le piden consejo a Legal y Técnica, ¿no? Entonces, ahí queda muy claro que no es independiente. ¿Sabés qué? Le pide consejo a quien tiene que controlar, en realidad, ¿no? Claro. ¿Sabés qué me indigna? Que vos sos concejal, y mirá cómo te trataron. Si voy yo, que soy un pegrejil, un ciudadano, ¿te imaginás? Y me abren la puerta. Es que, Walter, por eso yo lo grabé, porque lo que sucede siempre es cuando van los vecinos, se les toma el pelo de una manera tan... Me imagino. ...tan irrespetuosa. Flor, para cerrar la nota, y no quería dejar pasar, tuvieron una reunión días pasados con la gente de Unión Cívica Radical, aquí en la Ciudad de La Plata, Pérez Sirigoy, Empanela y demás. Contame, ¿qué es lo que charlaron y a qué conclusión han llegado? Bueno, nosotros decidimos que tenemos que empezar a juntarnos, a reunirnos periódicamente en los ámbitos que nosotros sentimos que son propios del radicalismo, como es, por ejemplo, el edificio de la Junta Central ahí en 48, ¿no? Porque por ahí lo hacíamos de manera como más informal en otros lugares, pero bueno, decidimos que como, lamentablemente, dentro del radicalismo no hay debate, no hay debate público, es decir, nos invita a los afiliados, a todas las personas que quieran participar a hablar sobre lo que está sucediendo en nuestro país, a nivel nacional, provincial, y por supuesto, y especialmente a nivel local, con el radicalismo, con la alianza Cambiemos, etcétera, etcétera. Entonces, todos aquellos que se sientan identificados con el radicalismo y sientan que no están siendo representados y el partido se termina transformando en un partido silencioso, que esto es muy grave, ¿por qué? Porque el radicalismo siempre lo tuvo y lo tiene que seguir teniendo, es una postura, una posición pública de cara a la gente, es decir, todos los vecinos de nuestra ciudad tienen que saber qué piensa el radicalismo sobre tal o cual tema, y qué propuestas tiene, porque si no, digamos, está destinado prácticamente a desaparecer, ¿no? Totalmente. Un partido que no habla es un partido que no existe. Está clarito. Florencia, te mando un beso grande y gracias por defender a la ciudadanía, ¿no? Porque este fue un ejemplo más de querer ir un poquito más allá y lamentablemente, y está bueno que lo grabes, de alguna manera desnudamos, ¿no? Lo que hay del otro lado y que la verdad no tiene nada que ver con lo que nos quiere. Totalmente. Un beso grande. Bueno, gracias, Walter. Un abrazo para todos. Gracias a vos. Florencia Rolier, concejal de la Unión Cívica Radical en Cambiemos